Nos vamos directo con la receta y aquí tengo dos muslos y dos piernas de pollo a los cuales les hice cortes así para que se cocinen más fáciles. Yo siempre les quito la piel entonces los puedes condimentar con lo que tú prefieras. En este caso solamente voy a agregar un poco de sal, un poco de pimienta molida, mezclo muy bien y llevo a freír en un sartén con un poco de aceite. Tapamos y dejamos freír por 30 minutos pero en ese lapso hay que estarle dando vueltas a las piezas para que no se quemen. Van a estar soltando su jugo, después se les va a consumir pero eso es muy normal entonces vamos a esperar a que eso suceda. Por lo pronto no las descuides, unos 5, 6, 7, 8 minutos le das la vuelta y así. Vamos a necesitar también estos dos ingredientes nada más. 339 mililitros de leche evaporada y una lata de elote dorado de 432 gramos. Primeramente vamos a apartar unas 3 cucharadas de este elote para agregarlo al guiso más delante y el resto con todo y el juguito que trae vamos a vaciarlo al vaso de la licuadora. Con solamente media lata de la leche que tenemos y licuamos por 2 minutos a velocidad alta. Regresamos a la estufa y el pollo ya tiene sus 30 minutos aquí. Vamos a sacar toda esta grasita que se juntó y no lo vamos a utilizar. Y ya entonces con el pollo sin tanta grasa vertemos lo que acabamos de licuar. Agregamos los granos de elote que habíamos reservado y esperamos a que suelte hervir para ver que tanto espesa. Por lo tanto bajamos la flama, cubrimos nuestro sartén y dejamos que hierva a flama muy bajita por unos 10 minutos. Y en ese tiempo hay que estar meneando. Por aparte a la media lata de leche que tenemos le vamos a agregar una cucharada cafetera de fécula de maíz natural. Diluimos y la vertemos en el sartén. Vamos a esperar a que vuelva a hervir porque ahorita se va a detener el hervor. Y vas a notar que empieza a espesar, se empieza a hacer ya cremosito. Ya está nuestro pollo listo, solamente dejamos que hierva por 1 o 2 minutos más. Corroboramos de sal, si es necesario agregamos un poquito más y ya está listo. Recuerda que al enfriarse se espesa un poquito más. Así es que trata de que quede ahorita un poco ligero. Mira en este caso ya tiene 2 minutos que la apague y mira se espesó. Ya es momento de servir, huele muy muy rico. Así es que llevamos una pieza a un plato y después cubrimos con la crema que por cierto quedó en su punto. Mira que deliciosa. Acompaña con la conexión que más te guste, puede ser alguna pasta, arroz o en mi caso la voy a acompañar con una ensalada de lechuga y vegetales. Ve esta delicia de receta. Bien fácil, pollo, leche y elote y tu comida queda lista en minutos. Y vamos a probar antes de que llegue la gente a comer porque después ya no hay chance. Con permiso y buen provecho. Mmm. De lujo. Así es que les doy las gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero que les sirva muchísimo esta receta. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Cuídense. No se vayan sin dejar su dedito arriba. Que estén muy bien. Y si Dios permite nos vemos pronto en otro video o en otra receta más. Bye. 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 Gracias.